¡Duo Mía! ¡Duo Mía! Acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundiría A esta hoguera de mi sangre Vivirías aquí Y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Y no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio Espacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Sin ti Mía, mía, mía Ok, yo observé algo Yo miré algo Y honestamente cuando uno Cuando entran todas estas boybands Todos estos duos Todas estas agrupaciones Categoría grupos de Matamba De esta temporada uno Siempre vimos Que aún estaban muy verdes Ok Yo te vi ahí A vos A mi derecha Y a vos a la izquierda Y los dos se pusieron de perfil Cuando vos estabas llevando La voz principal La lead ¿Ya? Tu micrófono está a tres centímetros Y el tuyo está como a siete, ocho ¿Sabes qué es eso? Eso es saber mezclar esas agrupaciones ¿Ya? Parece algo muy sencillo Parece algo muy sencillo Pero todos estos tipos Normalmente entran Y todos con los micrófonos pegados ahí Cuando un productor trabaja en un estudio Y mezcla voces, armonías Todos son colores diferentes Ecualizaciones diferentes Para ver dónde pongo esta tercera arriba Dónde pongo esta quinta Dónde pongo estos colores Ustedes no solamente armonizan y que son expertos en eso Expertos Y eso es porque vienen trabajando toda una vida A kilómetros Y no sabíamos de la existencia de ustedes Para que vengan años después Para que yo les diga acá En el escenario más importante de todo Bolivia Mía Eso fue Galáctico Oye Si yo quiero pelear Si yo quiero pelear contra alguien Es increíble Como nos llenan de cariño Nos llenan de amor Cada vez que nos muestran su talento Sigan así chicos Porque yo ya los veo en la final Definitivamente Felicidades Gracias Marisa No voy a repetir Y subir y bajar Y subir y bajar y cómo manejar el micrófono Pero la transmisión Eso papi se nace Eso se nace Se transmite Y hay un corazón gigante ahí en medio de ustedes Que los hace alucinantes ¿Verdad? Felicidades Gracias Hicimos pop, balada, disco, metal Hicimos metal Hicimos metal Gritaron, hicieron guturales Hoy día nos tiramos una balada Que preparamos hoy Con mucho cariño Ustedes son tan humildes Que se dejan guiar Se dejan Me dejan poder compartir los colores De una mente Loca y chipada Como mi pelo Y bendecida por el más alto Pero disfruto mucho con ustedes Familia linda Ustedes hacen que este negro se sienta lacio De contento Ustedes cada presentación la hacen hermosa Abrazan a este país Que los ha abrazado con su canto Los amamos mucho Yo los amo mucho Bolivia está en el corazón de mía Y mía en el corazón de Bolivia Por eso familia Ellos Honestidad vocal de principio a fin Cariño Pasión Merecen llevarse la tercera temporada Lo mía con todo Familia